y vamos a hacer ese logotipo en tres dimensiones que han visto en la previa del vídeo que queda tan decorativo y tan bonito y que luego lo vamos a poder usar pues para lo que queramos como imagen corporativa para decorar el escritorio para hacer unas tarjetas de visita para lo que queramos bien entonces empezamos un lienzo de mil por mil en mi caso se puede poner el tamaño que se quiera y vamos a escribir nuestra letra cogemos la herramienta de texto y vamos a coger el texto va a ser en negro este tipo de letras de fuentes se llama arcade si quieren usar la misma que yo se la dejo en la descripción del vídeo y un tamaño de 750 píxeles o puntos mejor dicho bien la pincho aquí y escribo mi letra en este caso voy a poner una B y ahora le voy a dar la herramienta mover para ajustar mi letra pues más o menos al medio más o menos por ahí podría estar y ahora lo a continuación le voy a dar encima de la capa de texto botón derecho rasterizar texto bien así voy a poder usar ahora algunas otras herramientas nosotros lo hacemos con una sola letra pero se puede hacer con varias y simplemente pues tendrían que escribir alguna más y estaría hecho el efecto bien entonces ahora cojo la herramienta de marco rectangular y voy a seleccionar un trocito más o menos así vale y le voy a dar al botón de suprimir y de esa manera él me ha borrado una parte que es lo que me interesaba ahora control de para deseleccionar y ahora voy a meter el primero de los fondos que tengo aquí como siempre éste también le tiene en la descripción del vídeo si quieren usar este pues controla seleccionar control c copiar y ahora lo pego aquí viene me está tapando todo pero hago botón derecho y le doy a crear máscara de recorte y entonces ya me lo ha adaptado a mi letra bien segunda o imagen que vamos a usar yo voy a usar esta que he cogido de pizza by y lo mismo control a y control c me vengo aquí y lo mismo la pego entonces ahora lo que yo voy a hacer es lo mismo también le voy a dar botón derecho crear máscara de recorte bien y ahora lo que voy a hacer es adaptarla un poco la puedo ir moviendo a mi gusto hasta ponerla en la posición que a mí me interesa yo voy adaptando por ahí y le busco vamos a suponer que es por ahí donde yo la querría la podría hacer más pequeña también o lo que yo quiera bien ahí lo tendría yo ya y entonces continuamos ahora nos volvemos a la b y dentro de la b nos vamos por fx a las opciones de fusión me voy a ir a trazo y me voy a ir a estas opciones que tengo ahí tamaño 8 posición exterior modo de fusión normal y color negro y le doy ok entonces ya vemos que va a estar cogiendo bastante buena forma esto y que nos va a quedar bastante bien bien voy a seleccionar estas tres capas ahora está una 2 y 3 y que hago las duplicó porque luego por si acaso luego tenemos que modificar algo o lo que sea entonces le digo duplicar capas le digo ok y ya tengo ahí tres más voy a esconder las tres primeras escondo estas esta esta y está así bien entonces ahora estas tres las voy a combinar en una botón derecho combinar capas y ya me quedo con esta que me va a permitir trabajar con ella fácilmente bien entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente me voy a ir aquí a opciones de 3d aquí y le voy a decir nueva instrucción 3d a partir de capa seleccionada le doy ahí y bueno dice está a punto de crear una capa 3d desea cambiar al espacio trabajo 3d le digo que sí le digo ok y entonces ahora ya estamos en la zona de 3d 3d bien entonces ahora lo primero que vamos a hacer es venirnos por aquí y aquí podemos seleccionar diferentes tipos ven que hay diferentes pues vamos a coger el que más nos guste hay uno ahí hay otro más tiene más extrusión menos extrusión como nosotros queramos entonces pues bueno yo en principio creo que me voy a quedar con este bien luego aquí tenemos también la profundidad de extrusión pues puedo jugar con ella más extrusión o menos extrusión voy a poner más o menos por ahí y continuamos bien y ahora le voy a dar este segundo botón de aquí y le voy a jugar un poco la intensidad que tengo aquí para dar un poquito así como más metido para adentro incluso aquí tengo algún contorno por si quiero cambiarlo lo que sea pero bueno el contorno creo que le voy a dejar como estaba bien y como última opción me voy a meter otra vez a este segundo botón y voy a coger esta opción de ángulo horizontal entonces le voy a buscar hay que haga como un pequeño pliegue que más o menos sería por ahí vemos que ahí queda muy bien y ahí ya lo tendríamos bueno podemos jugar con todas las opciones que tenemos porque tenemos un montón para mover para adelante para atrás para girar entonces cualquiera de ellas nos valdría bien ahora que hago me voy a capa y aquí con el botón derecho le voy a decir que interpretar capa 3d para que la adapte todo lo que he hecho a una capa normal esto va a tardar un poco dependiendo de la velocidad del procesador etcétera entonces no cierre nada y esperaríamos a que nos haga este efecto ya para dejarlo vamos a esperar yo cortar el vídeo y ya veremos el resultado final bien pues ya lo tendríamos nuestra capa o nuestra imagen renderizada y ahora lo que vamos a hacer es hacer la última parte bien voy a coger este fondo que tengo aquí no esté no esté y lo que voy a hacer es llevarme esta imagen que yo tengo aquí entonces lo que voy a hacer directamente la voy a copiar control a control c y me la voy a llevar aquí bien entonces ahí ya la tengo y ahora la voy a adaptar les pueden poner el fondo que quieran a mí me gusta este pero pueden usar el que quieran como ven nos ha quedado muy chulo el efecto y lo que les he dicho antes pues pueden usar diferentes tipos de letras más de una letra y jugar con las opciones de 3d porque la verdad es que queda muy muy bien y lo que les voy a enseñar a hacer es formas en tres dimensiones objetos en tres dimensiones que nos va a permitir hacer photoshop bien nos vamos a meter por photoshop y yo aquí tengo algunas imágenes que yo voy a usar pueden coger las que quieran o usar las que les dejo en la descripción del vídeo y luego tenemos esta otra imagen que es donde luego voy a poner mis imágenes en tres dimensiones bien entonces voy a empezar por esta bien con esta imagen me voy a ir aquí al menú de 3d y me voy a ir aquí donde pone nueva malla a partir de capa y después ajuste preestablecido de malla y voy a coger la que pone soda le doy y ahora voy a aceptar aquí la opción y entonces aquí como ven me ha creado como una lata una lata de refresco y con estos botones de aquí pues puedo ir moviendo este primero me va a permitir ir girando la y voy a coger una postura más o menos así que se vea un poco desde arriba pero con estos otros podría ir girando agrandando etcétera y a continuación lo que voy a hacer es venirme aquí donde pone capas aquí a la derecha en las rayitas estas y le voy a decir convertir en objeto inteligente de esa manera quita las opciones de 3d y ya luego podría utilizarla vamos a dejarla por ahora vamos a esta segunda imagen y con esta segunda imagen lo que voy a hacer es lo siguiente me voy a meter otra vez por 3d nueva malla a partir de capa y en ajuste preestablecido en este caso voy a coger la esfera le voy a dar y le digo ok bien ahí tengo la esfera y lo mismo la voy a girar hasta buscar en una posición que a mí me guste por ejemplo ahí y lo mismo la convierto en objeto inteligente bien ahí la dejo para luego ahora cogemos esta otra imagen con esta imagen me voy a ir otra vez a 3d nueva malla a partir de capa ajuste preestablecido ajuste preestablecido y voy a coger la que pone botella de vino y le doy ok y como ven nos ha creado una botella de vino la voy a girar un poco también para que se vea un poco desde arriba ahí por ejemplo voy a girar un poco también así y ahí la tendría entonces lo mismo objeto inteligente bien ahí la tengo y paso a la última esta imagen que he cogido en pizza by pues me voy por 3d me voy a nueva malla a partir de capa lo mismo que antes y en este caso voy a coger el que pone cono y le doy ok bien ahí tengo entonces yo ya tengo mis cuatro bueno me falta hacer aquí por convertirlo en objeto inteligente ese no le voy a mover mucho bien y ahora lo que voy a hacer es ir llevando cada objeto a la imagen que se está donde yo los quiero colocar entonces empiezo este por ejemplo pues lo cojo y lo voy a arrastrar hasta aquí bien entonces ahí lo suelto y lo voy haciendo más pequeño más o más grande dependiendo lo que yo quiera o como quiero que yo que quede luego bien más o menos ese puede ser tu su tamaño le doy aquí a ok y ya se nos queda ahora los iremos viendo si no me gusta cómo quedan bien ahora voy a coger por ejemplo la botella de vino lo mismo bien entonces me la voy a llevar y la suelto por aquí y lo mismo la primero la justo luego la hago un poco más pequeña al tamaño que yo vaya buscando vamos a suponer que el tamaño que yo quiero pues es este ahí lo pondría más o menos y vamos en este caso a por la esfera por lo mismo la arrastró y la voy a soltar por aquí es muy grande pues la vamos a hacer más pequeñita voy ajustando al tamaño que yo quiera y por ejemplo pues la podría dejar como por aquí y finalmente voy a coger la lata de soda o de refresco como él dice y lo mismo pues me la voy a llevar y la suelto por aquí y lo mismo pues la voy a ir ajustando para que sea más pequeña en relación a la botella y al cubo bien entonces la tendríamos voy a mover por ejemplo un poco esta botella para ponerla más hacia aquí y ya tendríamos los cuatro objetos como ven es bastante simple crear algunos objetos en 3d y pueden ir probando las otras opciones que vienen jugar con las sombras etc vamos a hacer un efecto que vamos a hacer que la chica está que está saltando parezca que se sale de la foto entonces le haremos con un marco le daremos perspectiva e incluso le podemos poner luego otro fondo bien vamos a empezar entonces nosotros tenemos ya esta imagen que yo la he cogido de pizza by y vamos a empezar directamente a trabajar con ella bien lo que voy a hacer ahora es crear una capa nueva ahí creo y voy a coger los colores el blanco de primero y el negro de segundo y voy a coger para hacer un degradado me vengo aquí lo tengo aquí herramienta degradado y lo cojo desde aquí y ahí tengo el degradado ahora cojo la capa esta 1 y la pongo debajo de la capa 0 bien entonces ahora le voy a hacer la perspectiva me voy a edición transformar y le digo perspectiva y yo voy a mover el cuadro a mi gusto más o menos por ahí y ya lo tendría le doy a la v y ahora me voy a capa 0 la marco y voy a hacer una máscara le doy aquí a máscara no perdón aquí me he equivocado de botón máscara a este pone añadir máscara de capa y entonces él me esconde lo que no está digamos dentro de esa selección bien entonces ahora lo que voy a hacer es duplicar la capa botón derecho y le digo duplicar capa ok perfecto aquí le voy a borrar la parte de la máscara que he hecho antes entonces la marco y le digo eliminar máscara de capa ahí la tendría bien entonces lo que yo quiero hacer ahora es coger la parte que yo no tenía o sea lo que es el brazo y lo que es el pie entonces voy a aquí voy a como ayuda voy a hacer lo siguiente me voy a hacer control clic aquí así me sale lo que había seleccionado así sé de dónde tengo que partir no importa que me pase un poco y voy a coger una guía me la llevo por aquí y la pongo aquí y así yo ya puedo trabajar más fácil control de porque así sé que mínimo tengo que coger esto entonces ahora me voy a coger en la herramienta de selección rápida y con la herramienta de selección rápida pues voy a coger aquí bien ahí me ha cogido la mano perfecto tengo todo el brazo y ahora ya aquí pulsando le al alt voy a ir añadiendo entonces ahí me cojo el pie vamos a ir cogiendo y tengo que coger también el de debajo no me importa coger un poco más como ahí me ha cogido porque realmente luego eso va a entrar entonces ahí estoy dando para que no quede ningún trocito no me quede ninguno vale perfecto bien entonces ahora una vez que lo tengo seleccionado lo que hago es hacer otra máscara le digo aquí y él ya me ha añadido la máscara y vemos como si quito esto pues vemos que ha cogido el pie los dos pies y el brazo bien ahí lo vuelvo a dejar para tener todo y continuamos bien el siguiente paso sería con el control pinchar en la capa cero de esa manera y me selecciona todo esto le cree una capa nueva y ahora en esta capa nueva le voy a dar aquí con el botón derecho y le voy a decir contornear y pongo estos valores anchura 30 exterior fusión es modo normal y opacidad 100% y le digo ok y entonces ahí ya vemos como nos ha sacado un marco que queda bastante chulo entonces ahí ya tendríamos una parte hecha bien aquí podemos deseleccionar ya no nos hace falta y lo que vamos a hacer es este marco va a ponerlo debajo de la capa 0 porque así ya vemos como queda el efecto de que el brazo y el pie sale por encima voy a borrar esta guía que tengo aquí me voy por vista y le digo borrar guías y entonces esta parte digamos que ya la tendría hecha vamos a hacer una cosa vamos a juntar estas tres capas las vamos a combinar a ver combinar capas y podríamos dejarlo así con el degradado yo le he dejado un poco para guiarme o lo que hay yo le voy a meter otra imagen de fondo bien entonces voy a ir a buscar la foto que quiero meter de fondo el degradado este no le voy a usar entonces le voy a borrar y me voy a ir por archivo abrir y esta es la foto que yo quiero entonces la voy a coger y la voy a copiar y pegar aquí y la voy a poner debajo entonces ahí ya vemos lo que estábamos buscando como la chica se sale de la foto ahora le vamos a hacer un efecto de sombra entonces que vamos a hacer nos vamos a poner en esta capa vamos a hacer una nueva y esta la vamos a poner debajo entonces lo que voy a coger es un pincel bueno voy a coger un color negro y voy a coger un pincel vamos a ver un pincel aquí vamos a coger un difuminado de los primeros por ejemplo este y no sé si este es mucho tamaño o poco voy a probar y ahora lo que voy a hacer es pintar por aquí por debajo y vemos como va haciendo un efecto sombra que puede quedar bastante bonito voy haciendo así ahí se me ha ido un poco para que esto me vaya recto si pulso la tecla shift pues me va a salir totalmente recto le hago el efecto sombra una lata de soda o refresco entonces para eso vamos a coger una imagen que queramos bueno yo tengo aquí tres porque voy a hacer tres latas y con ello lo que voy a conseguir es hacer pues es una composición como de diferentes latas de soda bien entonces voy a empezar por esta la primera y me voy a ir aquí a 3D me voy a ir a nueva malla a partir de capa y voy a coger tengo varias opciones pero voy a coger la pone soda espero un poco a que el bueno le digo ok a que el lo monte y ahí tendríamos ya la primera soda entonces aquí puedo yo girarla para donde yo quiera tengo varias opciones por aquí a la hora de hacer el giro y yo la podría poner en el aspecto que yo quiera con este giro para aquí la puedo llevar más a la derecha más hacia la izquierda centrarla lo que sea bien cuando yo más o menos incluso aquí le puedo dar luz quitarle luz cuando yo más o menos ya tenga todo como yo quiera que en mi caso pues esta la voy a dejar así lo que hago es que cojo esta y la convierto en objeto inteligente y de esa manera ya se me queda como una lata normal que yo podría luego mover o sea como una capa normal mejor dicho que yo luego podría mover etcétera bien esa la dejamos ahí voy a ir a por otra bien entonces con esta imagen lo mismo nueva malla a partir de capa y voy a venir aquí y le voy a decir otra vez soda bien entonces ya la tendría como esa la quiero así como ha quedado pues lo mismo la voy a convertir en objeto inteligente ahí la dejo ya y voy a coger la tercera que sería esta y lo mismo pues voy a irme a 3D nueva malla a partir de capa ajuste preestablecido de malla y soda y ahí la tendría también lo que yo quería bien lo mismo pues la lo convierto en vamos a ver en objeto inteligente y entonces ya tengo las tres bien lo que voy a hacer ahora es abrirme un documento nuevo de 1920x1080 y voy a ir poniendo ahí mis latas bien entonces lo que voy a hacer ahora es ir cogiendo las latas que yo he ido haciendo ya entonces aquí hago ya aquí hago control clic y ya la tengo seleccionada control c, control v y ahí tengo mi primera lata la voy a hacer un poco más pequeña y la vamos a poner más o menos por aquí ahora vamos a ir a por la segunda pues lo mismo voy a hacer control clic aquí y la tengo también seleccionada vale la pondríamos ahí esta como más o menos es su tamaño pero bueno la puedo hacer un poco más pequeña si quiero y finalmente voy a coger la tercera lata que la tengo aquí lo mismo control clic y me la llevo bien entonces lo mismo la muevo por aquí y la voy a hacer un poquito más pequeña y esta la voy a girar un poco así o como yo quiera bien entonces ahí yo ya tendría mis tres latas y ahora le voy a poner un fondo voy a buscar la imagen archivo abrir y creo que la tengo aquí en descargas y ahí tengo la imagen entonces la copio la pego y la voy a meter aquí en esta entonces la voy a pegar ahí y lo que voy a hacer es bajarla debajo de todo para que me quede de fondo bien entonces ahí más o menos yo ya tendría el efecto que estábamos buscando que es hacer una soda una lata de refresco como nosotros con nuestros logotipos o lo que sea le voy a hacer un efecto más en esta capa que es meterme en filtro y en galería de filtros vamos a coger un efecto que hay por aquí que está en artístico que es el de bordes añadidos y ahí lo tendríamos más o menos lo que buscábamos entonces lo que hoy vamos a hacer es crear un globo terráqueo bien para crear un globo terráqueo nos hace falta una imagen que sea un mapamundi que sea plano lo podemos coger de google o de donde queramos yo tengo uno aquí le voy a dar a abrir y vamos a cogerlo vamos a ver este bien ahí tendría yo mi mapamundi y lo que voy a hacer es hacer un efecto para que parezca una bola del mundo un globo terráqueo entonces me voy aquí a la opción de 3D y me voy a ir aquí a donde pone nueva malla a partir de capa y me voy a ir aquí a ajuste preestablecido de malla mira aquí tengo varias opciones cono cúbico cubo vamos a probar alguna antes de hacer si por ejemplo le digo cubo pues él lo que me haría es un cubo con ahí lo vemos con esa opción como no es la que queremos pues voy a volver para atrás y vamos a probar alguna otra entonces lo mismo iríamos a 3D y volveríamos al mismo sitio si por ejemplo aquí le digo que quiero hacer una pirámide pues él me haría una pirámide lo mismo ahí vemos las tres dimensiones etcétera yo podría poner diferentes imágenes en cada lado de la pirámide bien vamos a ir ahora ya directamente al que queremos que sería lo mismo 3D iríamos a nueva malla a partir de capa ajuste preestablecido de capa y el que vamos a coger es el que pone esfera le damos ok y ya tendríamos ahí nuestra esfera la podemos mover como queramos para arriba para abajo vemos ahí que sale una sombra entonces bueno más o menos yo la voy a dejar tal que así aquí esto sí que es interesante que el ordenador que tengamos sea potente en cuanto a memoria RAM y tarjeta de vídeo porque si no esto igual nos puede tardar bastante en hacer y los movimientos ir bastante lentos bien entonces yo la voy a dejar así y lo que voy a hacer es él aquí nos ha hecho un menú que es el de 3D que ya iríamos viendo como va hoy no nos vamos a entretener en eso y nos iríamos a capas bien entonces lo que voy a hacer es copiar todo esto le voy a decir edición perdón le voy a decir control A y luego control A para seleccionar y control C para copiar bien entonces yo esto lo quiero meter en otra imagen que tengo por aquí la voy a abrir y la imagen que quiero es esta por el house insurance que la he cogido de pizza buy a ver no esta no es la que quiero es esta de sin título que ya la tengo un poco modificada entonces yo lo que quiero es en esta zona poner ese mundo entonces aquí lo voy a pegar y ahora lo voy a meter más o menos ahí entonces lo voy a ir agrandando hasta dejarlo en lo que yo quiero vale más o menos podría ser por ahí un poquito más bien y lo que le voy a quitar es aquí esta parte que me sobra de la sombra cojo el cojo el borrador mágico y lo quito ahí más o menos y ahora voy a ir ajustándola donde yo quiera y así bien entonces ahora lo que yo quiero aquí es en esta capa borrar esta zona blanca la voy a coger con el borrador mágico le doy ahí y vemos que me ajusta bastante bien y ahí me ha borrado bien vale y entonces ahora lo que voy a hacer es ir a por otra imagen que yo tengo por aquí que es esta por el milky way que es de la vía láctea la copio la pego y la pongo en esta bien entonces la voy a poner a ver si me doy el dedo ahí la voy a mover y la voy a poner justo encima de todas no perdón encima no debajo de todas ahí y la voy a ajustar a mi gusto eso es ahí más o menos y por aquí también subiría un poquito bien como última cosa podría hacer una cosa aquí que es voy a seleccionar el el círculo vamos el globo terráqueo con control y pinchar y lo que voy a hacer ahí ya lo tengo seleccionado es que le voy a voy a hacer un poco más pequeña la selección me voy aquí a selección y le digo modificar selección le voy a decir contraer y le voy a decir que me quite pues vamos a ver por ejemplo vamos a probar a ver si 4 píxeles es mucho le doy 4 entonces es más pequeña entonces lo que hago ahora yo es invertir la selección y aquí en esta lo que voy a hacer ahora es coger o darle suprimir y ahí ya vemos que nos ha hecho si quitamos ahora la selección la bola es más redonda y esos defectillos que tenía por ahí pues ya han quedado un poquito mejor bien a la bola me interesa meterle aquí un efecto que sería este de galería de filtros para que haga un efecto todavía más más atenuado y ahí estaría bien entonces le voy a hacer el mismo efecto a la parte de atrás filtro galería de filtros y cojo el primero el de bordes añadidos y ahí ya estaría estando lo que yo lo que yo quiero hacer me voy a hacer un efecto más a la bola que es que le voy a hacer un resplandor o un efecto de lente entonces yo me vendría por aquí y vamos a ver interpretar me voy a ir a efectos de iluminación primeramente tengo que haber seleccionado con el control la bola bien y ahora me voy a filtros vamos a ver interpretar efectos de iluminación y le voy a meter una iluminación a esa bola entonces yo le puedo poner como quiera así así voy jugando con ello poner desde un sitio desde otro y le voy a cambiar el color no me gusta el blanco le voy a poner uno más bien amarillento ahí ya va entrando lo que yo quiero más o menos por ahí y ahora lo tenemos para aquí para dejarlo así más o menos bien pues ahí tendríamos ya y le hemos hecho ahí un pequeño efecto que bueno parece un planeta un efecto de tres dimensiones que nos queda bastante bien entonces ya casi lo podríamos dejar por ahí podríamos seguir haciéndole algún efecto más pero este más o menos sería sería el resultado vamos a hacer una esfera en tres dimensiones y luego la vamos a hacer meter vamos a hacer la parte de una imagen bien entonces empezamos por archivo nuevo y bueno pues 1920x1080 es un buen tamaño por ejemplo para ponerla luego como fondo de escritorio o algo así le daría ok y aquí empezamos bien para yo hacer esto para hacer mi esfera yo necesito la selección circular entonces me vengo aquí y voy a coger herramienta marco elíptico para usar la herramienta marco elíptico puedo hacerlo sin más así pero ven que el círculo no me sale bien me sale un bueno y me sale bastante bien pero normalmente saldría un óvalo entonces yo quiero un círculo perfecto ¿qué voy a hacer entonces? cojo y voy a pulsar el botón shift a la vez que voy dibujando el círculo bien ahí tendría mi círculo más o menos perfecto bien ahora necesito dos colores uno vamos a ver va a ser el negro que le voy a cambiar a la posición secundaria ahí y otro pues bueno el que yo quiera elegir puede ser un rojo puede ser un azul puede ser el que yo quiera por ejemplo pues yo voy a coger este por ejemplo le doy ok y ahora voy a coger la herramienta degradado está aquí está justo con la herramienta bote de pintura pero yo cojo la de degradado dentro del degradado voy a tener varias opciones aquí tengo por ejemplo el degradado lineal el degradado radial ese es el que yo quiero le voy a dar degradado radial bien en este momento entonces lo que yo hago es más o menos arriba a la izquierda sin estar pegado del todo pincho y tiro para abajo casi hasta el final bien entonces ahí ya nos ha hecho el efecto de degradado y ya va pareciendo pues una esfera ahora lo que vamos a hacer es deseleccionar quitar los puntitos que hay alrededor para deseleccionar puedo hacer control más D o en selección decirle deseleccionar bien vamos a darle un toquecito más para que parezca una esfera bien entonces lo que vamos a hacer es vamos a coger el pincel que le tenemos aquí y vamos a buscar un pincel difuminado difuminados son estos pues por ejemplo este que está marcado y no sé si este es demasiado vamos a ponerle por ejemplo pues yo que sé 40 esto ya depende del tamaño en el que lo hagamos y vamos a cogerlo en blanco entonces le damos aquí y variamos el color primario y secundario el frontal y el de fondo vale y ahora más o menos por aquí pues yo le doy un toquecito que hace como un brillo podría hacer brillos donde yo quisiera podría hacer yo que sé otro brillo más acá podría ser un brillo más grande etcétera tendría dos brillos etcétera bien entonces ahí nosotros ya tenemos nuestra esfera la verdad es que nos ha quedado bastante bien si queremos un poco más decorar eso del fondo ese blanco que tenemos ahí darle algún otro efecto pues podemos hacer lo siguiente podríamos hacer lo siguiente vamos a hacer una capa nueva aquí nos venimos aquí abajo le decimos capa nueva y ahí le vamos a hacer otro degradado pero por detrás a todo entonces voy a hacer una cosa voy a esconder aquí un momento la capa fondo y voy a elegir pues un color similar y un color también aquí negro bien en este caso me voy a ir otra vez a degradado pero voy a coger no voy a voy a coger el degradado radial sí y voy a hacerlo pues por ejemplo así eso ya lo tendría por detrás ahora por aquí y lo único voy a hacer lo siguiente voy a poner esta como primera para que se pueda ver previamente la voy a convertir en capa cero ahí estaría y ahora lo que me falta es que necesito que se me vea esto que esto sea transparente entonces muy fácil cogemos la goma el borrador mágico y estando en la capa cero le doy ahí entonces ahí ya tendría mi esfera la voy a mover un poco a donde yo quiera vamos a suponer que la quiero dejar por aquí y ahí tendríamos ya nuestro esfera hecha con un fondo también en un degradado podríamos hacer también un efecto ya esto estamos un poco decorando que sería el siguiente como esto es todo una capa la voy a duplicar ahí y ahora tengo dos esferas esta la voy a hacer más pequeña ahí tendría otra la voy a duplicar otra vez ahí tendría otra más pequeña y voy a hacer una más le doy aquí a la V para decir que los cambios están correctos y hago una más y esta la hacemos así más pequeña y hasta ahí muy bien pues ya tengo mi conjunto de estrellas nos ha quedado bastante chulo entonces ahora solo nos faltaría guardar puedo guardar como como psd o sin más pues lo voy a guardar como un jpg bien hoy vamos a hacer un texto en tres dimensiones con un efecto de profundidad de campo como han visto en la imagen de la previa del vídeo bien vamos a coger una imagen la que quieran yo he cogido esta que la he cogido en pizza by y además una textura que es esta otra que yo se la voy a dejar en la descripción del vídeo que lo ha encontrado también en internet bien entonces nos vamos a quedar en la textura y vamos a ir en lo siguiente vamos a ir al menú de 3D el menú de 3D viene a partir de la versión de adobe photoshop cs6 y ese anterior pues no lo podrán hacer este efecto bien entonces me voy a poner nueva malla a partir de capa y en postal le doy y voy a esperar a que me saca aquí las opciones de 3D entonces me voy a ello le doy aquí a 3D y me voy a poner en la capa fondo y aquí ahora lo que voy a hacer es darle a esta flechita que tengo aquí y a la rueda dentada bien entonces ahora aquí lo que voy a hacer es decirle que quiero hacer nuevo material y a esto le voy a llamar textura textura texto que luego lo usaré más adelante le doy ok y entonces él lo que ha hecho es guardarla por aquí al final y luego la podremos usar bien entonces ahora volvemos a capas aquí estaríamos en capas y vamos a volver a a la otra imagen volvemos a aquí y nos quedamos bien entonces ahora lo que vamos a hacer es escribir nuestro texto vamos a ir a la T y vamos a hacer lo siguiente yo voy a usar la letra Arial Black que es una de las que más fácil se encuentran con 150 puntos depende de la imagen que cojan le vamos a poner en fuerte y con color blanco y centrada entonces yo aquí voy a escribir y voy a poner lo siguiente entonces ponen lo que ustedes quieran ebm fotosopearte fotosopearte bien entonces ahora lo voy a traer aquí al medio si veo que me queda muy grande pues ahora lo ajustaré efectivamente entonces lo que voy a hacer es la letra hacerla más pequeña vamos a ponerle por ejemplo vamos a ponerle sobre 100 ahí podría estar bien y lo único para hacerle un efecto distinto pues estas dos letras las voy a hacer un poquito más pequeño vamos a poner por ejemplo 80 y estas de aquí pues lo mismo 80 esto es a mi gusto ustedes pueden poner lo que quieran estas las voy a poner un poco más grandes estas las voy a poner en 85 uy me ha ido el dedo vamos a ver 85 ahí estaría bien entonces yo ahí ya tengo mi letra en principio bueno la dejo ahí no tendría más problema la pongo luego ya la moveré donde yo quiera ahora de momento la dejo en cualquier punto bien lo que voy a hacer es rasterizar esta capa le doy botón derecho y rasterizo el texto así ya la puedo usar como con los efectos de tres dimensiones etc bien entonces me voy a 3D y voy a buscar nueva extrusión 3D a partir de capa seleccionada que es en la que estoy le doy y ahora le digo ok y me va a sacar aquí digamos nos ha ido a 3D y lo que vamos a poder hacer es con esta letra que ya vemos que nos ha hecho aquí un efecto 3D vamos a poder trabajar con ella bastante bien bien entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a coger y vamos a seleccionar aquí donde pone bm photoshop arte vamos a seleccionar todas las capas desde bm photoshop arte material de inflación que bueno aquí pondría algo más lo que pasa que no se ve hasta esta última que tenemos aquí y con eso ya tenemos las que yo quiero seleccionar le he dado con el shift para seleccionar todas bien y entonces ahora lo que voy a hacer es venirme aquí a las propiedades y voy a coger la última que es la textura de texto que yo había cogido antes ya la veo ahí que me sale esa textura metálica más o menos que yo había cogido bien entonces una vez elegida la textura lo que voy a hacer es venirme a esta segunda opción que tengo aquí y aquí donde pone profundidad de extrusión voy a poner algo así como 0,76 ahí vemos que nos hace un efecto que es el que a mí me interesa y volvemos otra vez aquí bien y entonces ahora lo que voy a hacer es el reflejo que tengo aquí y le voy a poner en 50% ya vemos ahí que sale un efecto bastante chulo bien entonces ahora lo que yo haría es que voy a ir ajustando y con estas herramientas que tengo aquí puedo ir ajustando que son del modo 3D por ejemplo esta me va a dejar ir haciendo una serie de giros que son los que me interesan atrás adelante darle más extrusión lo que sea entonces por ejemplo uno que a mí me puede gustar es más o menos así y luego puedo también con estos pues por ejemplo moverlo sobre donde yo quiera ponerlo vamos a suponer que mi idea es ponerlo más o menos por aquí y luego tengo también otros por aquí que me permiten como agrandar empequeñecer bueno yo voy a ir jugando un poco con ello entonces por ahí más o menos pues podría ser la opción que yo quiero dentro de esa planilla de 3D que me deja bien entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente me voy a ir aquí abajo y como ven aquí yo tengo añadir nueva luz a escena pues le voy a dar y le voy a decir que voy a hacer una nueva luz infinita y entonces él ya me saca ven que aquí tengo como dos la que estaba usando antes y la que tenía ahora entonces yo puedo jugar a la hora de darle sombras porque por ejemplo aquí tengo una puedo elegir en la que estoy ahora estoy en esta o ahora estoy en esta y yo puedo ir jugando con esto para ver la sombra de detrás sobre que yo la quiero proyectar y si cambio a esta otra pues proyecto otra sombra como hacia el cielo también o la puedo traer hacia aquí si la quiero proyectar en la parte de abajo eso ya es un poco a gusto de cada uno entonces en mi caso la voy a dejar más o menos por ahí con dos sombras bien y a partir de ahí continuaríamos bien entonces ahora lo que vamos a hacer ya es volver a capas normales y esto que ha quedado aquí que pone bm photoshop art que todo lo ha metido aquí lo que voy a hacer es convertir en objeto inteligente le doy convertir en objeto inteligente y entonces ahí ya se ve que queda aquí una sombra aquí queda una segunda sombra y ahí más o menos lo tengo bien entonces ahora lo que voy a hacer es hacer una capa encima de esta de la que estoy ahí la tengo y lo que voy a hacer es lo siguiente me voy a ir a vamos a ver me voy a ir a imagen aplicar imagen y le voy a dar ok entonces es lo que ha hecho es una especie de repetición ahí de la imagen pero que de momento no me está molestando y esto me va a venir muy bien como para integrarlo dentro de de la propia imagen bien entonces lo siguiente ahora lo que voy a hacer es coger el tampón de clonar y lo que voy a hacer es con el alt coger un punto más o menos por aquí y lo que voy a hacer es ir pasando y ven como voy integrando porque lo que está haciendo es cogerme la imagen que tengo de arriba entonces yo lo hago como que mis letras estuvieran dentro de la propia imagen esto ya es un poco a gusto de cada uno le podemos quitar más le podemos quitar menos y ahí dejaría bastante integrado dentro de la imagen entonces queda un efecto bastante bonito bien y entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer otra nueva capa vamos a ir igual que antes imagen aplicar imagen y le vamos a dar ok y nos vamos a ir por filtro y a galería de efectos desenfocar desenfoque de campo y en desenfoque de campo que me salen 15 píxeles le voy a poner 10 y le voy a dar ok bien y entonces ahora según estoy le voy a hacer una máscara de capa me vengo aquí y le digo máscara de capa bien voy a cambiar los colores o sea que tengo negro blanco negro le digo negro blanco y a continuación lo que hago es darle alt más suprimir bien entonces ahí lo tengo que ven que si hay un polo lo que yo he hecho pero ahora lo recuperaremos bien entonces ahora lo que voy a hacer es coger un pincel difuminado y con color blanco blanco y por ejemplo ahí ya tengo uno difuminado y bueno el tamaño luego lo variaré entonces ahora lo que voy a hacer es irme a la capa de con las letras que hemos puesto por ejemplo esta pone bm photoshop arte y lo que le haría es hacer control más click entonces ahí ya lo coge voy a invertir la selección me voy a selección y le doy invertir o mayúsculas control invertir y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a coger el pincel y me voy a poner otra vez aquí en la capa porque me había ido y lo que hago es que ven como voy haciendo como un difuminado por ahí que queda muy bonito pero preservando las letras y así dándoles como más importancia puedo pasar por donde quiera y cuanto más pase pues más difumina bien entonces cuando ya esté en una parte que ya me guste que puede ser ahí pues yo le voy a dar control más D para deseleccionar bien entonces ahora lo que voy a hacer es una capa de ajuste me vengo aquí de mapa de degradado le doy ahí y me voy a meter ahí aquí bien entonces lo que voy a hacer es bueno me da igual puedo coger cualquier color porque total ahora lo voy a lo voy a yo a modificar y lo que voy a hacer es aquí como primer color me meto aquí y el que voy a poner ahora les digo va a ser el siguiente vamos a poner 66 lo digo en RGB 10 y luego 89 que es el que tengo vale y como último color me meto aquí y vamos a poner vamos a ver 6 222 y 204 así más o menos tendría que salir así le doy ok y le doy ok y ahora esto lo único le voy a cambiar un filtro de luz suave perfecto ahí va saliendo ya y lo único pues le puedo si no quiero que sea tan fuerte le bajo la opacidad un 20 un 15 y así justo para darle ahí un efectillo que le deja todavía más bonito y 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 ¡Gracias!